Tiene la palabra la diputada Blanca Ozuna. Gracias, Presidente. Es muy importante saber que se van afirmando acuerdos que nos ponen en una situación de avance frente a la necesidad cuciante que plantea la crisis de la pandemia. Pero creo también que es importante plantear algunas cuestiones con respecto a las universidades que acá se ha hecho referencia hace un momento y en varios oradores. Cuando asumimos como gobierno la deuda que tenían las partidas asignadas a gastos de funcionamiento de las universidades nacionales llevaban un atraso de cinco meses. Yo creo que después de las PASO, evidentemente, eso no se pagó más. Se pagó entonces la deuda. Nuestro gobierno, el Ministro Trota, el Presidente Fernández, pagaron esa deuda. Estos siete meses de este año, efectivamente, así se vienen ordenadamente abonando todos los gastos de funcionamiento. Y en el mes de julio, con un incremento del 9.6%. Lo que hoy votamos y que forma parte de la ampliación entonces es un refuerzo presupuestario para incrementar los gastos para los pagos de salarios docentes, para atender las desigualdades salariales y para el doble pago durante los seis meses en el marco de la pandemia. También es importante, porque creo que es oportuno, y lo hago desde la memoria que tengo de haber estado otras veces en esta Cámara. La verdad, Presidente, yo fui junto con el expresidente Macri, legisladora en este honorable lugar. Y recuerdo muy bien entre el 2005 y el 2007 la posición que el bloque que él conducía y él en persona tenían con respecto a las leyes de educación. La ley de financiamiento educativo no fue votada por el PRO, no fue votada por el expresidente Macri, que estuvo ausente. Lo mismo la ley de educación nacional, creo que sería, estaba en la cancha de Vélez, no fue a votar. En la reforma e incorporación que se le hizo a la ley de educación superior definiendo la responsabilidad del Estado Nacional con la misma, él ya era presidente. Y la verdad, cuando se define que la educación superior es un bien público y es un derecho humano, el expresidente se dio corte diciendo que las universidades eran un gasto realmente oneroso, un gasto público excesivo, ineficiente. No quiero recordar otras cuestiones que hacen a las consideraciones sobre el sistema educativo. Digo, hoy estamos en un punto donde vamos a avanzar. Todos queremos lo mejor para nuestro sistema educativo y lo mejor para la universidad. Pero, ¿sabe qué? En todos los datos y todos los estudios con respecto a lo que el gobierno desde el 2010 al 2015 incrementó partidas de presupuesto, esto dicho por el Observatorio Argentino de la Educación, o por SIGPEC, o por Voces en el Fénix, o por la Universidad Pedagógica Nacional, absolutamente todas reconocen el importantísimo incremento y respeto a las leyes que estaban vigentes y están vigentes en nuestro país, superando el 6% del Producto Bruto Interno y todas, absolutamente todas, coinciden en señalar que las caídas más significativas, más significativas para las universidades y para el sistema educativo en general fueron justamente en los años 16, 17 y 18. Entonces, vamos orgullosos a votar este proyecto de ampliación y, por supuesto, suscribo lo dicho por mi compañero de la provincia de Entre Ríos con respecto a lo que hace a la solución al tema del transporte público de pasajeros y a la importantísima inversión en materia de obra pública en nuestra provincia de Entre Ríos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.